Vamos a enviarle éxitos, éxitos Para bailar y gozar, para pasar una noche sensacional Ok, venga, venga muchachos, dice Y es la cumbia serenata Con la guitarrita Y el tremadísimo Víctor Y que suene bonito, vamos a bailar, dice Escucha con sentimiento Y así saludamos a los amigos que radican allá en los Estados Unidos Allá por Los Ángeles, California Amigos de Nueva York Y hasta Carolina del Norte Y también saludamos a toda la gente seguidora Del Grupo Yolochi Para los amigos de Huauta Hidalgo Yuchatipa Y Caldani Y ya suena, suena La guitarrita sabrosa Avanzamos, avanzamos Todos a la pista Hoy no más, hoy no más Y así se baila Allá en el Estado de Puebla A los amigos del Estado de Tlaxcala Y para que lo bailen Amigos Allá de Tatoyuca, Veracruz Amigos de Platón Sánchez Amigos de Chuta ¡Eso lo damos! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Música Y ahí está, al ritmo de la guitarrita Así nomás Y seguimos bailando, no se me despeguen en la pista Invitamos a toda la raza a bailar Este bonito tema, se llama, las cumbias, serenata Suéltale, dice A la vuelta y vuelta Y así saludamos a todos los unideros Allí en el estado de Puebla La ciudad y el estado de México Y para todos los unideros Aquí en el estado de Hidalgo Y para todos los unideros De Veracruz Eso, eso A la vuelta y vuelta Y así saludamos Allá para la familia García De la familia Estrada Allá en Monterrey, primo Y también Saludamos Allá para la familia de la Cruz del Ángel Allá para el señor Ligurio Y esposa Allá para Junicio Allá para Mercedes Y para Ligurio Junior Goza Ok, ahí queda este bonito tema Para todos los bailadores en esta ocasión Ok, sale pues Recuerden que esta noche le traemos más música Un amplio repertorio Que le traemos para todos ustedes Para toda la gente bailadora Gente gozadora Ok